Gracias por ver el video. Esta madrugada cientos de creyentes se reunieron a cantar a las mañanitas a la moneta de Tepeyac. En esta, la iglesia de San Jerónimo de la ciudad de Houston, Texas, familias hispanas celebraron otro nomástico más de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Para estos creyentes, el estar presente venciendo el frío invernal para estar con su madre guadalupana es importante. De hecho, lo trae a mi papá cada año y pues ya es costumbre de nosotros. ¿Y de qué parte del DF eres? De Nesa. Ah, paisana. Somos del DF también. Y este, ¿cómo se llama? Este, ya porque hace mucho frío. La última pregunta rápida. Este, ¿tú qué le pides a la Virgencita de Guadalupe que te ayude este año? ¿Qué le agradeces a la Virgencita de este año? No, pues que toda mi familia tenga salud y que todo se encuentre bien. ¿Y pesa? Sí. Para festejar el día de la Virgencita de Guadalupe. ¿Por qué? Es como una madre para mí, como mi segunda madre. Niños, creyentes, matachines, cantos, mariachis y una interpretación de la aparición de la guadalupana llenó a esta iglesia el calor humano que la fe, la esperanza y el amor incondicional que el pueblo hispano, generación tras generación, le tienen a la Virgen, la reina, la reina de América. Más de un acto de fe. Esto es una oportunidad anual de poderse recordar las cosas importantes y también recordar a aquellos que se quedaron al otro lado de la frontera. Reposito de la Nación de Houston, Texas. Francisco Biolobos, STN.